5 personas más inusuales que no creerás que realmente existen Este pequeño vive en China y su nombre es Hong Kong, pero lo que lo hace realmente especial es la condición con la que nació, pues el pequeño nació con 15 dedos en sus manos y 16 en sus pies, y también con dos palmas en cada mano, en las que no aparecen los pulgares. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad llamada polidactilismo, una condición congénita que ocurre en los seres humanos, los perros y los gatos, dándoles dedos adicionales en manos y pies. Además de eso, esta es una condición que afecta a una de cada mil personas, y generalmente es transmitido entre familiares, como es el caso de Hong, el cual heredó todo de su madre. Este es un caso realmente inusual en gemelos, y se trata de un par de siamesas llamadas Ladán y Lalej, las cuales nacieron en 1974 al suroeste de Irán, en una familia de humildes agricultores, y como era de esperarse, se enfrentaron a muchas dificultades, pues todo lo tenían que decidir juntas. Tanto así, que aunque cada una quería estudiar una carrera distinta, terminaron estudiando leyes, y así era con todo, pues la mayoría de sus decisiones tuvieron que cumplirse por aprobación mutua. Es por esta y otras razones en que habían querido separarse desde que eran niñas, y aunque la primera vez cuando tenían 22 años les fue negada la operación por el alto riesgo al que se exponían, ellas no se rindieron y fue hasta sus 29 años que consiguieron su anhelada cirugía, la cual tristemente terminó muy mal para ambas, pues desafortunadamente, horas después de la cirugía, terminaron perdiendo la vida. Este caso de gemelos tuvo un final mucho más feliz, y se trata de las hermanas Erin y Abby, las cuales nacieron con una condición llamada Craneopagus, la cual apenas el 2% de los siameses la tienen. Así que después de varios meses de planificación y preparación, se sometieron a una exitosa cirugía en una intervención que duró 11 horas y fue realizada por 30 especialistas. Y lo mejor de todo es que ambas sobrevivieron y pueden continuar con su vida sin complicaciones. ¿Crees en las sirenas? ¿Piensas que podrían existir o solo son producto de la imaginación? Bueno, en realidad hay una condición que se asemeja mucho, y es llamada sirenomelía, o también el síndrome de la sirena. Y es causada por una deformidad congénita donde las piernas están fusionadas. Y esta función toma la apariencia de una cola de sirena. Pero lo triste de todo esto es que los niños que nacen con esta condición, pocas veces sobreviven al periodo neonatal. Sin embargo, hay algunas supervivientes notables como Tiffany York, la cual se sometió a una cirugía para separar sus piernas. Y todo terminó exitoso. Aunque desafortunadamente, ella quedó en silla de ruedas debido a los frágiles huesos de las piernas. Te sorprende un poco, ¿verdad? Pero todo esto es cierto, y se trata de una malformación congénita llamada ciclopía. Caracterizada por la presencia de un solo ojo en posición central y una nariz que es casi ausente. Y aunque en un principio se especuló que la causa de esto podría ser la exposición a sustancias químicas o toxinas, parece no haber ninguna correlación con este tipo de cosas. Así que en la mayoría de los casos, se cree que sea por una anomalía en los cromosomas. Muchos de estos bebés mueren momentos después de haber nacido, y la mayoría ni siquiera nacen. Pues normalmente, las mujeres pasan por abortos espontáneos. Sin embargo, hay un caso de un bebé que vivió unos días después del parto. Y aunque tenía una serie de deformidades, él logró disfrutar una corta pero significativa vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!